Saludos y bienvenidos a este FedeVlog en el que vamos a repasar la actualidad cada semana de la Federación de Madrid. Estamos con Carlos de Corral, director deportivo de la Federación de Madrid y os podéis ir acostumbrando porque va a ser bastante habitual que cada semana tengamos este repaso. Vamos a empezar por los campeonatos de España Amateurs. El primero de ellos, el femenino que se disputó hace unas semanas aquí en Madrid, en el club de campo. Torneazo. Torneazo, sin duda. Lo primero, dar la enhorabuena al campo. Yo creo que ha sido impresionante. Lleva por lo menos varios años sin ver el club de campo en esas condiciones. Creo que va a ser la tónica. Como sabéis, va a ser el campo sede del campeonato del Open de España de profesionales en el mes de octubre y están haciendo un esfuerzo enorme para tenerlo en buenas condiciones. Ha sido un torneazo. La ganadora, la verdad, que muy destacada, María Villanueva. Empezó el primer día y a ver quién la enganchaba. No había manera. Exacto. Fue imposible para las rivales poderse meter en la lucha por la victoria, pero bueno, segunda clasificada, Carolina. Campeona de las humanas, podemos decir, porque estuvo a diez golpes. O sea, pero campeona de todas las demás, que hizo un torneazo, Carolina, que además terminó con dos verdis espectaculares. Sí, con dos verdis y bueno, además que todavía es cadete, es jovencísima Carolina. Bueno, y tiene un potencial tremendo. Ha pegado muy fuerte, juega muy bien al golf y esperemos, y bueno, estoy seguro que en los futuros años, seguro que la debemos levantar ese torneo. Buen torneo también de Blanca Fernández y de María Herraez, también dos top ten, o sea, al fin y al cabo, junto con el de Carolina, una actuación muy destacable de las madrileñas. Y tanto, pues mira, María y Blanca, las dos jugaban en casa, son del club de campo y la verdad que han hecho un torneo muy bueno, ¿no? Sobre todo María Herraez ha estado toda la semana arriba en los puestos de cabeza y bueno, con opciones incluso de hacer podios, sin duda, ¿no? Ganar, ya hemos dicho que era imposible esta semana. Y Blanca, pues poco a poco, la verdad que ha tenido un año muy malo y se va recuperando, ha conseguido ya terminar el colegio y encima, pues bueno, esta semana se ha cumplido y esperemos que tengan suerte en los torneos de verano. Bueno, y pasamos a los chicos, que lo tuvieron también la semana pasada en Acoruña. Semana infernal de lluvias, de suspensiones, de todo esto, pero al final, bueno, un tercer puesto de Nacho Montero, también muy buen torneo y la despedida de Adrián Mata, que dejó un 66 increíble el último día para decir, bueno, pues mira, he escalado por decisiones y al final me voy con un top ten. Exacto, muy buen torneo de los madrileños, ¿no? Nacho Montero, que ha tenido opciones de ganar durante toda la semana, pero bueno, mira, un cuádruple bogey el último día en el hoyo nueve que le dejaba retrasado, pero al final yo creo que todavía más valor, ¿no? Siempre se acordará del ganador, ¿no? Pero ser capaz de hacer un cuádruple bogey y jugar bien de ahí al final, habla muy bien de Nacho y esperemos que eso haga posible que, bueno, que pueda entrar en los equipos nacionales. Y Mata, pues como nos tiene acostumbrados, ¿no? Un gran jugador, un tío, la verdad, que hace las cosas muy bien y menos seis el domingo para quitarse el sombrero y hacernos otro puesto entre los diez primeros. Y bueno, y para cerrar con este primer capítulo de Amater, vamos a hablar también de los Inter, que tenemos... Son ya, que son ya. Bueno, uno, el femenino es el primero, que lo tenemos la semana que viene. Ahora tenemos los British primeros, el British Amater de chicas y el British Amater de chicos, que tenemos bastante representación española, esperemos que lo hagan bien, también los chicos estarán, debutan en Europa después de una gran temporada en Estados Unidos del Rey Chacarra, que han hecho un año impresionante en Estados Unidos y se van directos a jugar el British. Las chicas, como hemos dicho, están en Royal Cantidown y de ahí a los Inters, ¿no? Las chicas que juegan en Lauro. Primero, desearles toda la suerte del mundo, porque además tenemos un equipo muy fuerte, aparte de las tres que hemos dicho antes, que van a jugar el British. También está Natalia, también está Marta Pérez Perela y también está Clara Moyano y esperemos que, bueno, nos podamos traer el oro. Bueno, pues ya lo ha dicho Carlos, así como muy de pasada, el Alex del Rey y Eugenio Chacarra, hablaremos de ello en el siguiente programa, porque va a haber un especial dedicado a que van a jugar en Valderrama, van a jugar, Alex viene a ganar la Palmer Cup, o sea que en cuanto a amateurs de élite no nos podemos quejar porque estamos muy arriba. Época dorada, yo creo, del golf madrileño en cuanto a nivel amateurs se refiere, así que habrá que disfrutarlo sobre todo y ojalá que dure muchos años. Bueno, pues eso lo hablamos en el siguiente, ¿no? Encantado. Un saludo. Hasta la próxima.